Licenciado Ernesto Palacios López, nació en marzo de 1954 en Monterrey, Nuevo León. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y donde cursó también la maestría en Derecho Penal. Funcionario público reconocido como hombre de gran honestidad, rectitud y responsabilidad civil, respetado por su gran conocimiento de las leyes. Fue un académico de excelencia, desempeñándose como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dedicó 22 años de su vida profesional al Poder Judicial del Estado, donde se desenvolvió como secretario de juzgado primero penal del primer distrito judicial, secretario en la décima sala penal. También fungió como juez mixto de primera instancia en Linares, juez noveno penal del primer distrito judicial en Monterrey y finalmente como juez del juzgado tercero penal en el primer distrito judicial. Mi papá era un hombre muy honesto, muy, muy, muy honesto, muy trabajador, muy correcto en todos los sentidos, en cuanto a todo lo moral, en cuanto a todas las conductas morales, era un hombre apegado, apegado muchísimo a ellas. La gente lo conoció como abogado, como abogado era alguien muy entregado, muy profesional, muy firme en sus posiciones, muy acertado o decidido a la hora de actuar. Era muy buen padre, era muy buena persona, tenía mucho conocimiento y le gustaba regresarlo o impartirlo a las personas que tenía a su alrededor. Él siempre tuvo muy buena fama pública entre los litigantes y entre las gentes que trabajábamos ahí en el Poder Judicial, sus criterios muy respetables y además era un hombre muy atento. Ernesto Palacios López, juez que en toda su trayectoria demostró profesionalismo, objetividad, entereza, determinación e imparcialidad ante la adversidad, siempre en pro de la justicia, sin importar las consecuencias hasta el último de sus días. Nadie, o sea, la forma como él murió, ¿verdad? Pues fue una situación del país, no de, no de, ni del Estado, fue una situación, este, pues que se vivió aquí, que ojalá ya haya pasado. La ley debe predominar sobre la violencia, o sea, esa es la base del Estado de Derecho, ¿verdad? Es la base de la sociedad en que vivimos. Sí, la sociedad tiene un montón de héroes anónimos, mi padre tal vez fue un ejemplo, pero siento yo que hasta ahí, ¿verdad? Aún así nos falta mucho y hay que luchar mucho y aunque es, claro, excelente que sigan reconociendo estos esfuerzos y esas circunstancias, este, es, es, es algo secundario, francamente lo más satisfactorio es haber compartido momentos con él. Sé que una pérdida humana no se repone jamás, pero que su esposa y sus hijos se sientan orgullosos del padre que tuvieron, porque fue un hombre con una buena trayectoria y hasta el día de hoy, quien lo recuerda, lo recuerda como yo, con cariño, con respeto y con admiración. El lobby del Palacio de Justicia de Monterrey, sede de los juzgados penales, lleva su nombre, donde también se encuentra una placa colocada en su honor y en la cual se lee, no olvidamos su generosa entrega, su transparencia humana, las virtudes que la ley tomó de su persona. En el camino de la justicia, su presencia está siempre con nosotros. Gracias por ver el video.